¿Ya? ¿Ya está listo? Hay que meter ahí otros 5 A ver, ocupamos 5 papás de allá Los papás del grupo Sambraer, lo que están pasando, por favor Hagan presente acá, por favor Oigan, cuéntame, ¿qué hacen con los niños? A ver, papás No se ganan, formense ¿Ya está? ¿Una mitad? ¡Una! ¡Una! Ok, recuerden que te caen Tienen que quedarán atrás, ¿ok? ¡Cuántas! Ok, y vos ganan atrás, ¿ok? Comencemos Una, dos, tres ¡Ya no, no! ¡Muños, cuídense, mis papás! ¡Muños, cuídense, mis papás! ¡Vamos, cuídense, mis papás! ¡Correle! ¡Correle! ¡Correle, el temblador! ¡Correle! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Niño, dígale, corre a mi papá! ¡Eche, hell Playing! ¡Call Filipino! ¡Vete! 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 ¡Ven! 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 ¡Ana! ¡Ven! 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 ¡Fuja Mama! ¡Fuja Mama! ¡Van! ¡Suscríbete al canal!